Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. ¿Llevas el número de qué elección, de qué número de elecciones la que estás analizando? No hay número, no. En años. ¿Y en años? La primera fue en 1987. No, 83 sí que era algo muy pequeño, pero ya con seguimiento de campaña fue el 87. Exacto, en la provincia de Buenos Aires. En 1987. Bueno. Y quiero contar los años. Algún día me voy a poner a contar elecciones. Veinte años, veinte años, ¿no? Pero, ¿cuántas elecciones? Bueno, fueron muchas en estos veinte años. Muchas, 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 porque hubo de todo en el medio. ¿De todo? ¿Cómo? Hasta convencionales constituyentes tuvimos en el medio. Tuvimos constituyentes, estatuyentes en la ciudad. En la provincia también hubo... En la provincia hubo un plebiscito. Claro, exacto. Mirá que hemos pasado dos cosas, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Roberto, decía, ¿no? Creo que está en la ciudad. Lo único que falta es saber qué diputado ingresa de los partidos más chicos, ¿no? Lo demás está muy claro. Sí, digamos, para ser más técnicos ahí, lo demás es que si llegan, ¿no? Si llegan, claro. Necesitan seis por ciento, están en el orden del cuatro, son dos puntos más, es bastante. Es posible también, esto en la encuesta suena de error, digamos, hay mucho error ahí porque son menos casos, la muestra, pero por ahora le está faltando. ¿Por qué tiene una gran ventaja Ramal, Marcelo Ramal? Porque viene muy bien, está midiendo muy bien y también midió bien en las PASO Miriam Bregman en este legislador. Bueno, Miriam Bregman ya tiene asegurado, creo, su lugar. Sí, 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 Miriam entró, sí. Miriam entra. El tema es Ramal. Yo creo que, vos sabés que tengo una sensación de... Es que hablamos del piso, ¿eh? Sí. No, pero digo, Miriam creo que entra a la legislatura con... Sí, pero el piso es bajo. Sí, sí, en la legislatura es bajo. Y además son más los que ingresan. Pero digo, el debate de la semana pasada que no cambió el amperímetro, al único que lo benefició creo que fue a Ramal por el tema de la pregunta que incomodó y que sacó a Carrió de su cómodo lugar y la hizo entrar en una zona donde tuvo que aclarar después mucho, ¿no? Creo que eso lo puede ayudar a Ramal para un envión en este final de campaña. Eso es posible, eso es posible. Me parece que ahí Carrió no fue suficientemente preparada. Claro, obvio, Carrió tiene la elección ganada, le está sacando 30 puntos. Fue a cumplir y a burlarse de los contrincantes. Y a cancherearla. A cancherearla, exactamente, a cancherearla. Además me dijeron que estaba enferma ese día, estaba con fiebre. Con fiebre, sí, no estaba, no estaba en su mejor expresión. Y en la provincia... Dijo alguna barbaridad. No, por eso. Bueno, a ver, si uno se podría analizar o el electorado debería analizar justamente el contenido de las palabras, bueno, a Carrió no le fue bien en el debate. La verdad es esa, por las cosas que dijo y que lo coronó con lo de Santiago Maldonado. Sí, pero tampoco... Pero no importa eso, me parece, ya en esta elección. No, porque el debate surge, el concepto de debate surge en Estados Unidos, en otro contexto. En Estados Unidos debaten dos. Sí. Es un duelo. Sí, sí, sí. Y debaten dos porque hay bipartidismo. Entonces a eso... Y impacta, ¿por qué? De la experiencia que yo tuve en 15 años organizando debates, el único debate que cambió en términos electorales fue en el año... ¿2008 fue la elección o 2009, jefe de gobierno porteño, que iban Tellerman, Filmus y Macri? Sí, fue en el año dos mil... No me acuerdo si es 2008 o 2009. ¿2009? 2009, 2009, sí. Bueno, ahí cambió porque ahí estaba... Todas las encuestas mostraban que al balotage llegaban Macri y Jorge Tellerman, que en ese momento era jefe de gobierno porteño. Y en el debate, y en el debate, salió un Filmus desconocido que salió a atacar a Tellerman y que le hizo una pregunta demoledora para Tellerman, que Tellerman no supo responder. ¿Dónde quedaba la autopista ribereña? Y la cancherió Tellerman diciendo, pero por favor, ¿cómo no voy a saber? ¡Dígalo! Pero por favor, ¿qué me pregunta? ¡Dígalo! No, prácticamente le gritaba Filmus. No supo, no supo Tellerman. Y vos sabés que salieron del debate Tellerman y los asesores dijeron, aquí perdimos la elección. Y fue así. Eso le posibilitó ese debate entrar a Filmus en el balotage con Macri. Sí, 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 sí. El único, el único que movió el amperímetro. Bueno, ¿y en la provincia cómo están los números y la percepción? La provincia es un resultado cerrado, porque hay una serie de valores estructurantes muy difíciles de romper. Claro. En primer lugar, porque hoy lo podemos analizar así, porque tenemos más pasos como elemento central que nos permiten ver. Primero, el empate técnico, para ya llevarlo de nuevo a encuesta, digamos, en el resultado paso, entre también unidad ciudadana, pero entre ambos están poniendo prácticamente ahí el 74% de los votos. La clave es cuánto resiste cada uno, cuánto sostiene cada uno de sus votantes. Los dos sostienen, primera respuesta. Y en segundo lugar, cómo pueden ganar del resto. Y del resto no es tan fácil ganar. Pero aunque ahí se le hace más fácil a Cambiemos, ¿no? Claro, es que fueron más a Cambiemos, pero el pasaje a Cambiemos no empezó después de la PASO. Empezó la semana anterior a la PASO. Claro. Hubo muchos votantes que, conociendo encuestas o tomando decisiones o, porque uno vaya a saber, comenzó a pasar. De tal manera que de los 20 o 22 puntos que 15 días atrás, a 15 días antes de la elección, perdón, tenía masa, fueron cayendo hasta llegar primero a 18, 19, después 17 y después finalmente cerró el 15, 16. O sea, hubo una pérdida de votos importante. Eso fue a parar a Cambiemos en el 90%. Y eso fue lo que les permitió a Cambiemos en la última semana, en la recta final, ese rush que lo puso en situación de empate técnico, cuando en realidad 10 días antes, que es cuando vos podés publicar tu última encuesta, pero estaba tres puntos abajo. Esta situación hace que hoy se dio una primera etapa donde pasó más todavía de masa hacia Cambiemos. Cambiemos llegó a tener hasta tres puntos de ventaja. Y luego vino, me parece a mí, el relanzamiento de la campaña de Unidad Ciudadana, una mayor presencia de Cristina en la campaña, con otro estilo, no el estilo de Tibbeo, sino un estilo más del estilo de Cristina, bueno, más modernizado, como quieras decirlo, con otro tipo de escenografía en los actos, más cercana a la gente. Pero mucha más participación, muchos más actos, mucha más llegada, y su participación en reportajes y yendo a pisos. Cristina no iba a pisos antes de obtener su primera presidencia, o sea, desde el año 2006. Hacía 11 años que Cristina no pisaba un piso de un canal de televisión ni un estudio de radio. Y Cristina lo hizo esto en la última etapa. Eso comenzó a checar un poquito las diferencias. ¿Eso la ayuda a Cristina? ¿Cómo? ¿Eso la ayudó a Cristina? Mira, no podemos decir que fue un factor determinante, porque si no estaría ganando Cristina. Claro. Pero fue un factor que reposicionó, digamos, una campaña que en la primera etapa parecía que se manejaba con piloto automático. Acordate, esto lo discutimos, Gustavo, de que muchos le daban bastante ventaja a Cristina, porque Mediana es Cristina contra Bullrich. Claro, claro. Contra Bullrich, Cristina le sacaba 10, 12 puntos. Claro, bueno, pero acá es el sello... Cambiemos y te da otra. Claro, el sello Cambiemos es acá lo fuerte, la marca, el sello Cambiemos es lo fuerte. Bueno, y la participación, o sea, que vos fijate que hoy, hoy por hoy, la gran protagonista de esta campaña es María Eugenia Vidal. Sí, sí, sin lugar a dudas, sí. Tiene la campaña... Ella va a todos los programas, va a todos los actos, va a todos los timbreos. Es la protagonista, es la número uno en la campaña. Bullrich cada vez menos. Yo te voy a decir otra cosa, miralo con cuidado esto también. Tiene más participación en la campaña, mediáticamente hablando, Graciela Ocaña que Esteban Bullrich. Sí, sí, no, Esteban Bullrich lo han escondido. Lo han escondido, ¿por qué? Porque, bueno, no es casual, no es que ahí nadie se gana ese lugar por su rostro bonito. O por su discurso encendido. Lo ganás por los maravedíes, que son votos en este caso, que entregás. En este caso, Graciela Ocaña, que ganó en diputados, ¿no es cierto? Que con el corte de boleta, Graciela Ocaña le ganó a Fernanda Vallejo en las PAC. Sí, 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 sí. Entonces quieren aprovechar la atracción trasera. Está muy cerrado el resultado. Esta semana se define. Hay que ver los cambios que se van produciendo. Y los recursos, Roberto, ¿no? Los recursos, los recursos. Digo, Cambiemos, yo estuve esta semana, el fin de semana estuve en la costa, por ejemplo, y ayer estuve, volvía desde Capilla del Señor anoche por la ruta 8. Y, qué sé yo, hay 5 a 1 de carteles, por ejemplo, cartelería de Cambiemos, respecto a los de Cristina. Los recursos son totalmente superiores, muy pocos recursos a la campaña de Cristina a nivel cartelería y spot. Hay dos cuestiones importantes que yo señalo con respecto a esta campaña. La primera, los recursos. Y la segunda, el manejo comunicacional en líneas generales remata en el día de los comicios. Claro, total. Fíjate lo que pasó, cómo ocuparon el prime time ese domingo, y lo ocuparon todo el día con las informaciones, digamos, vos sabés que no hay peor situación. Hoy en esta sociedad, muy informada por los medios, por las redes sociales, y por internet en general, que es este general cono de sombras, que es prohibir las encuestas. Entonces, el domingo próximo va a ser un caos, ¿no? De llamados telefónicos, de quien llama, quien llama. Y empiezan a aparecer hasta encuestas truchas, boca de una trucha. Sí, sí, sí. Esto lo manejó, Cambiemos, durante todo ese domingo, con mucho mayor profesionalismo, copó el prime time, que obligó a Cristina a salir a las tres y media de la mañana. Totalmente. Sí, sí, sí. Y esto no puede volver a pasar. No. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Eso es lo que tiene que ser impecable el próximo domingo, el recuento. Claro, esto tiene la gente que maneje la comunicación, va a tener que tomar muy en serio este tema, porque eso es clave. Sí, pasó en corriente el domingo pasado, seis horas ahí donde el sistema se había caído, y bueno. Bueno, eso también. Eso siempre le quita transparencia al comisario. Pero claro, porque el que maneja este operativo desde Correo, que eso no está muy bueno que sea desde Correo, que se maneje la cuestión, tendría que ser desde la Dirección Nacional Electoral, es la misma persona que lo manejaba en los 12 años de Quismería. Sí, totalmente, llamativamente. Entonces, el cambio no sé dónde está, pero bueno. Ahí hay que tener cuidado, hay que ver si es más prolijo. Total. Y hay que esperar, hay que esperar al domingo, porque hay tres factores muy importantes, Gustavo, para mirar este domingo a la medida que vayan apareciendo los datos. Que es el primero, lo que yo llamo el factor demográfico, que es el resultado en la primera y la tercera sección, que es Gran Buenos Aires, Sur y Norte, versus el resultado del interior de la provincia, especialmente Mar del Plata. Vos viste que Cristina fue dos veces a Mar del Plata. Sí. Y esto no es menor. Están dispuestos a achicar la diferencia. En una ciudad con una aprobación de gestión bajísima. Bajísima, sí, sí. Estuve el fin de semana. Bajísima, sacaron 60.000 votos de diferencia. Sí. Y después, la primera. La primera la tiene que mejorar un poquito. Viste que hubo hasta ciertos retos, algunos intendentes. Sí, 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 sí. De la primera te estoy hablando. Sí, sí, sí. No de la primera Costa de Oro. No, no, no. Que es Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, sino de la primera para adentro. Total, totalmente. Bueno, Roberto, te agradezco el análisis realmente interesante, como siempre. Vamos a esperar. Un abrazo enorme y gracias. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Roberto Bachman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, analizando esta última semana y lo que se viene para el próximo domingo.